Hola amigos, acaban de entrar a la dieta exon y el día de hoy les traigo un tema muy interesante, sabemos que hacer cualquier cosa en exceso puede ser muy dañino para la salud, pues se ha comprobado que hasta tomar agua de más puede ser perjudicial para el ser humano, en este video te responderé una pregunta, ¿puedes morir por exceso de trabajo? Allá vamos, aunque no lo creas, este es un fenómeno muy común en ciertas partes del mundo, pero específicamente el día de hoy te hablaré de un término conocido como karoshi, que en su traducción al español vendría siendo muerte por exceso de trabajo, interesante ¿no? Y aunque parezca una leyenda urbana, es un fenómeno social reconocido en Japón desde 1987, cuando el Ministerio de Salud empezó a recopilar estadísticas. El karoshi es una muerte a causa de un paro cardíaco o un derrame cerebral provocado por trabajar más de 65 horas a la semana, debido a estar sometido a estrés y no dedicar tiempo de calidad al descanso. El primer caso de karoshi ocurrió en 1969, cuando un empleado de una compañía de periódicos falleció de un ataque el corazón con tan solo 29 años, después de pasar semanas en el trabajo sin parar y sin apenas dormir. Después de la segunda guerra mundial, los japoneses eran los que tenían las jornadas de trabajo más largas del mundo, eran unos adictos al trabajo de marca mayor. En los años de la posguerra, el trabajo ofreció a los hombres una nueva motivación, pues no solo se sentían impulsados por la compensación financiera, sino también psicológica. En poco tiempo, la vida comenzó a girar en torno al trabajo. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo afirma que un 20% de los japoneses dedican más de 12 horas diarias a su trabajo, dejando de lado su vida personal. Y este fenómeno supone unas 10.000 muertes al año, una cifra poco clara, puesto que hay algunos casos que ni siquiera se reportan, y muchas veces las familias callan por vergüenza, mientras que las empresas se hacen las despistadas para evitar responsabilidades. El estrés laboral supone un tercio de los suicidios anuales en Japón, suicidios que reciben el nombre de Karoshisatsu. Esto es tan serio, que si un juez determina que alguien murió por Karoshi, su familia recibe una compensación de unos 20.000 dólares por parte del gobierno y pagos de hasta 1.6 millones de dólares por parte de la compañía. Entre los síntomas del Karoshi, encontramos la adicción al trabajo y la ansiedad ante la imposibilidad de desconectar en días libres o vacaciones. Además, del sentimiento de culpabilidad cuando uno no acude a trabajar, así como problemas para dormir o dolores de estómago y de cabeza. Algunas empresas han comenzado a limitar o a prohibir totalmente el número de horas extras, además de intentar ofrecer soluciones para un mejor equilibrio de la vida personal y profesional, aunque en muchos casos todo queda en una simple acción que pocos siguen, porque lo cierto es que todavía está mal visto salir pronto del trabajo mientras el resto se queda. La falta de sueño puede contribuir en el largo plazo e incrementar el riesgo de enfermedades del corazón, desórdenes del sistema inmunológico, diabetes y ciertas formas de cáncer. Sin embargo, hasta ahora no se ha atribuido ninguna muerte a un esfuerzo intencional de mantenerse despierto. Como dato extra y curioso, quedarse dormido en mitad de una clase o de una reunión de negocios en Japón, a diferencia de los países europeos y latinoamericanos, no es censurado ni motivo de reprimenda. De hecho, se considera que si te duermes en cualquier sitio es porque trabajas duro y eso en la cultura japonesa es motivo de orgullo. Para evitar que este problema se extienda o convertirnos en una víctima más, es necesario tomar medidas como dormir al menos 6 horas, disminuir a máximo 10 horas las horas de trabajo y dedicar al menos un día de la semana al entretenimiento y a compartir tiempo con la familia. Relájate y trabaja menos, hazlo por tu salud. Así que ya sabes, si estás excediendo en tus jornadas laborales y no haces las pausas activas correspondientes, ten cuidado, estás creando un mal hábito y exponiéndote a que el síndrome de Karoshi se cruce en tu camino. Si no sabías nada sobre esto, me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Espero el día de hoy hayas aprendido aunque sea algo nuevo. Si el video te gustó, deja un gran like y comparte con tus amigos que crees que trabajen mucho. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.